Lo que está in, lo que está chic, o sea, cuando, por ejemplo, todo el revista es posh, este programa es muy posh, entonces nosotros queremos darle ese nombre a nuestra revista para llevarle un contenido espectacular para nuestras mujeres. Y tiene tremendas colaboradoras, porque es el lujo de tener a Claudia Aren Hernández, que además es especialista en lo que es, bueno, imagen, protocolo, etiqueta y también vida, ¿verdad? Fuerte el aplauso también para Claudia. ¡Gracias! ¡Qué buenas, chicas! Vamos a hablar en minutos de Hillary Clinton y de Michelle Obama como mujeres, pero antes vamos a hablar en general de transparencia, ¿no? Sí, señor. Vamos a empezar. Estuvimos conversando, Elizabeth y yo, y me alegra mucho que tengamos esta oportunidad, porque estábamos hablando acerca de las figuras públicas, en este caso no están en la política, pero sí en el show business o en el entretenimiento, como J.Lo, Gwen Stefani, y chicas que son imagen y hasta ídolos para la virtud. Influencers, pero de alto calibre y que algunas veces se visten un poco, un poco mucho con demasiado en cuanto a transparencia y en estar mostrando su cuerpo y es un tema que se ha convertido por una parte en algo que está muy trendy, pero a la vez las mujeres se quejan de que son objetos sexuales, que son miradas como un objeto sensual, pero ellas mismas se están vistiendo para ser llamadas. ¿Hay una transparencia vulgar y una transparencia chic o posh? Sí, claro que sí. Y a veces no tiene nada que ver con que estamos una celebridad, a veces no saben llevarlo, no se conocen su cuerpo. Vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, a mí J.Lo me encanta. Todo lo que ella se ponga me fascina, pero en el caso de Claudia, ¿a ti no te gustan las transparencias? A mí me encanta, me parece una súper mujer, de hecho la admiro mucho, pero siento que ella algunas veces se pasa un poquito de raya, o pasa, perdón, de lo sensual. De lo sensual, le queda espectacular ese robo. A mí me parece que pasa de lo sensual a lo sexual, al estar mostrando media... O sea, para vos, J.Lo tiene transparencias vulgares. Sí. Para mí tiene cuerpo, tiene estilo y le queda todo bien, me encanta. ¿Quién es Kardashian? Bueno, Kim es reconocida universalmente por estar casi siempre mal vestida. No es una sorpresa, sin embargo, ella insiste en seguir mostrando y siento que ella tiene otros talentos que se ven opacados porque solo se enfoca en mostrar sus atributos físicos. No, pero ella vende. Sí, vende mucho. Y de acuerdo, mucha juventud que está pendiente de lo que ella se pone para seguirla y para copiar, sobre todo. Bueno, J.Lo es divina. Sí, a mí me encanta. Tenemos algunas transparencias que son sobre el negro también. Vamos girando, por favor. Ahora, para acá. Vamos a ver. Bueno. Aquí, porque es que Kim siempre está con estos tipos de transparencias que no le quedan bien, que no le van con su cuerpo, porque es muy hecha de cadera, tiene mucho pompis. Es como ella está dejándose a través de su vestimenta, incluso su imagen corporal o su imagen en general, que ella solo lo que tiene es su cuerpo. Eso es todo lo que ella tiene para dar. O sea, cuando una mujer solo vende su cuerpo lo que está diciendo, que no tiene cerebro, que no tiene talento. No tiene talento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eso es el mensaje. Lo estoy pasando. Que muchas veces, claro, no hace falta desnudarte o mostrar tanto o de manera vulgar para mostrar tu talento o para que te reconozcan como tal. Muy encanta. Hay otra cosa muy importante, que ellas tienen que recordar que ellas son imagen pública y que hay muchas chicas adolescentes que las imitan, sueñan con ser como ellas. Vamos a decir que en las escuelas hay un caos porque las chiquitas siguen a ser en algo y todo esto. Sí, estábamos comentando antes de comenzar el programa que en las escuelas, en las secundarias, cuando van a hacer ese famoso baile que se llama el prom, están poniendo reglas de hoy en día porque las niñas quieren ir prácticamente desnudas porque sus ídolos lo están haciendo y ellas lo asumen que está bien. Entonces las mamás y las escuelas están teniendo. Pero fíjate de qué manera de ponerse transparencia. Sí hay manera de ponérsela, de verse sexy, pero de buena manera. Ah, claro. Ustedes tenemos algunas fotos aquí de las, de algunas que escogimos de transparencia que se pueden ver muy bien, que son muy bien llevadas. Bueno, yo ni para que lo me gusta a mí, pero a, no sé si... Hay otras artistas que saben llevar esos cortes sexys o esos cortes atrevidos sin lucir vulgares. De hecho, la hermanita menor de Kim Kardashian, Kendall Jenner, es mucho más cool. Ella, al no ser más voluptuosa también, eso tienen que tener en cuenta las mujeres. Si tú tienes el mega trasero, tienes que tener cuidado con cómo lo muestras. No es nada real. Mira qué linda. Ella te parece bien. Ella está mostrando mucho, es súper sensual, está hermosa y sin embargo no se ve vulgar. Muy bien. Esa es la transparencia. Hay transparencia con mucho glamour. Puede ser que no es cuestión de no mostrar, sino mostrar con glamour. Mira qué linda Selena Gomez, que es una chica joven, menos mal que lo pensó, porque hay muchas niñas que la siguen, que está mostrando, está siendo sensual, elegante a la vez y no hay ningún problema. No es no mostrar, es saber mostrar. Bueno, me encanta. Otra más. Ahí está. Ahí está Kendall Jenner, espectacular. Mira hasta dónde llega esa abertura de vestido. Ah, súper mal. Es espectacular. Mucho más que su hermana Kim. Y entonces se ve muchísimo más elegante y sensual. Si lo que quieres es provocar la tensión, hay muchas maneras de provocarla sin ser un objeto sexual. Bueno, vamos a hablar de Michelle Obama y Hillary Clinton, ya que es hoy una de nuestras candidatas. Y si hay mucho trabajo detrás de una primera dama o una presidenta mujer, va a haber miles de diseñadores queriendo vestirla, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en mi caso a mí me encanta como se viste Hillary Clinton, pero me parece muy señora. Está bien, es una señora, pero podría bajarle un poquito como Michelle Obama, que se viste muy elegante, se viste de diseñadores, otras veces y otras veces no, y siempre queda muy cool. Pero Hillary no usa perlas, porque vieron que las primeras damas siempre usaron perlas. Las Reagan, las Bush. Si no había perlas, no había primera dama. Laura Bush se caracterizó, y Jackie, y Nancy también por usar perlas. Y la Reagan también, Nancy. Pero ya no usan perlas. Bueno, yo pienso que Michelle Obama va a pasar a la historia como la primera dama más cool en todo el sentido de la palabra. Fashion sense, es simpática. Si tiene que tirar al piso, se tira al piso. Es una persona tan real. Ella no permitió que este estigma de primera dama le quitara su personalidad. Pero estuvo bien vestida en todos sus manos. Sí, a mí me encantó. Todo el tiempo, no recuerdo, quizás no las he visto todas, pero siempre ha llamado la atención por estar elegante. Y fíjense una cosa, ella no es tan agraciada físicamente y sin embargo siempre está preciosa. Uno, esa es la verdadera belleza. Sin embargo Hillary siempre se ve como igual. Bueno, hoy recuerden que hoy está el debate aquí en Mega TV, en minutos, ¿eh? No se lo pueden perder, he estado carazas antes, pero también va a estar el debate. Seguimos en este programa súper especial. Y por supuesto Hillary Clinton, el peinado de Hillary. ¿Cuánto tardan en pararle el pelo a Hillary? Porque tienen como una especie de un nido de tarancha. Un pelo corto, ¿no? Hace poco, hace poco hubo una controversia, que se cortó el cabello y el corte de cabello costó 600 dólares. ¿Cómo? Sí, salió en muchas partes, no sé qué pasó ayer, pero lo importante es que se lo actualizó. Porque en esa parte ella no estaba muy actualizada. Es demasiado clásico el peinado. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Entre Hillary y Trump. Hillary. ¿Y quién? Trump. Bueno, ¿cómo vamos? Nos vamos con Raiza. Raiza, por favor, ¿cómo está la transparencia? Raiza. La transparencia. Aquí en Serial y todos estamos bien vestidos, ¿no? Gracias, chicas. Gracias, Luisa. Gracias, Claudia. Gracias por este segmento glamour. Gracias, Luisa. Gracias. Gracias. Gracias.